Los delfines son capaces de elevar su cuerpo gracias a la potente musculatura de la región caudal. Chicos, ¿seréis capaces de evitar esto? ¿Sí? ¡Adelante! ¡Fiestas para el novena! ¡Fiestas para el novena! ¡Fiestas para el novena! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ha llegado el turno de nuestros sándalos. ¡Gracias! 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 Y vamos a dar paso nuestros cuatro voluntarios los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! Un poquito de jamón desinfectante antes de comenzar. Y ahora sí, chicos, estamos preparados para jugar con los delfines. El primer ejercicio será una coreografía, así que los pondremos todos con los brazos en cruz y cuando estéis preparados, a bailar. ¡Gracias! 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 Y llegó el momento del juguete preferido de nuestros delfines, los Hula Hops. Así que lanzaremos esos aros a la piscina para que nuestros delfines los bailen así de bien. Como son tan amables, aquí nos los devuelven. ¡Gracias! 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 Pero creo que nuestros delfines no son los únicos que saben utilizar estos aros. Y ha llegado el momento de darle la recompensa a nuestros delfines, con un besito, con una caricia, con lo que os atreváis. ¡Gracias! 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 Y como lo habéis hecho tan bien, nosotros os lo agradecemos con este fortísimo aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!